Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura No hay que vivirla todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que en el sol hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en el tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que seguir cantando Carnaval La vida es un carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Carnaval Ay, señores Y cantando Carnaval Todo aquel que piense No hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Mi pueblo está de fiesta En la calle solo suenan los tambores Los niños, las niñas y los mayores Mi tierra hoy se llena de colores Porque hoy vinimos a celebrar Que estamos en carnaval Que estamos en carnaval Y no lo pienses más Y ponte tu mejor gifla Porque estamos en carnaval Que estamos en carnaval Casi un año ya Esperando el momento Con mis amigos Todos Vamos al carnaval Porque es un sentimiento Y hay que vivirlo Así que Ponte tu disfraz Sal para acá y a bailar El carnaval comenzó Dale, venga, vámonos Y ponte tu disfraz Sal para acá y a bailar El carnaval comenzó Dale, venga, vámonos Mano para arriba Mueve cadera Rompe cintura Oh, eh Mano para arriba Mueve cadera Rompe cintura Oh, eh Eh, eh, eh Oh, eh Eh, eh, eh Oh, eh Eh, eh, eh Oh, eh Hoy vinimos a celebrar Que estamos en carnaval Que estamos en carnaval Y no lo pienses más Y ponte tu mejor gifla Porque estamos en carnaval Estamos en carnaval No lo pienses más Y ponte tu mejor gifla Porque estamos en carnaval Estamos en carnaval No lo pienses más Y ponte tu mejor gifla Porque estamos en carnaval Estamos en carnaval No lo pienses más Mi pueblo está de fiesta En la calle solo suenan los tambores Los niños, las niñas y los mayores Mi tierra hoy se llena de colores Porque Mano para arriba Mueve cadera Rompe cintura Oh, eh Mano para arriba Mueve cadera Rompe cintura Hoy vinimos a celebrar Que estamos en carnaval Que estamos en carnaval Y no lo pienses más Y ponte tu mejor gifla Porque estamos en carnaval Estamos en carnaval No lo pienses más Y ponte tu mejor gifla Porque estamos en carnaval El cano en carnaval, no lo piensen mal Ponte a tu mejor guitarra, porque el cano en carnaval El cano en carnaval, no lo piensen mal Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 suena ley de carnaval en el mundo entero Es medianoche y en la cañada suena una samba Es carnaval, blancos y negros hasta mañana Todo se olvida en carnaval Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 suena ley de carnaval en el mundo entero Bellos amores, alegre el alma, la petucada Te hará bailar dentro de las velas para mañana Porque esta noche es carnaval Carnaval, 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 carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Carnaval, carnaval, carnaval te quiero La, 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 bailaremos sin parar en el mundo entero Si con Musizón tú quieres bailar Prepárate pronto llega el carnaval Si con Musizón vamos a jugar Coge tu disfraz que vamos a empezar Le ponemos orejas y un conejo será Moviendo la colita no para de saltar En un barco velero él quiere navegar Poniéndose su parche en pirata será Si con Musizón tú quieres bailar Prepárate pronto llega el carnaval Si con Musizón vamos a jugar Coge tu disfraz que vamos a enfrentar Y si lleva una flor prendida en el ojal Con cuernos y colita Valentina será Poniéndole bigotes un animal será Y si tú lo aciertas no paras de maullar Si con Musizón tú quieres bailar Si con Musizón tú quieres bailar Prepárate pronto llega el carnaval Si con Musizón vamos a jugar Coge tu disfraz que viva el carnaval Si con Musizón tú quieres bailar Prepárate pronto llega el carnaval Si con Musizón vamos a jugar Coge tu disfraz que viva el carnaval Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar Que en la vida es un carnaval Que en la vida es un carnaval Es más que yo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar, la vida es su carnaval y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar, la vida es su carnaval y es más lindo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar, la vida es su carnaval y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y todo cambia Ay, no hay que llorar, la vida es su carnaval y es más lindo vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar, la vida es su carnaval y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar, la vida es su carnaval y las venas se van cantando Carnaval No hay que llorar, no hay que llorar, es para reír, no hay que llorar Para gozar, carnaval, para disfrutar, no hay que vivir cantando Carnaval, la vida es su carnaval, no hay que llorar, todo podemos cantar Carnaval, hay que vivir cantando Carnaval, todo aquel que piense que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo, Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Guau! ¡Gracias! 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 La muñeca de chocolate con un sombrero marrón, distraída paseaba y el sombrero se quitó. En el cielo muy prudente le recomendaba el sol, no te quites el sombrero cuando estoy brillando yo. La muñequita de chocolate ten cuidado con el sol, cuando vayas por el bosque lleva el sombrero marrón. La muñeca de chocolate con un sombrero marrón, distraída paseaba y el sombrero se quitó. En el cielo muy prudente le recomendaba el sol, no te quites el sombrero cuando estoy brillando yo. La muñequita de chocolate ten cuidado con el sol, cuando vayas por el bosque lleva el sombrero marrón. Cuando vayas por el bosque lleva el sombrero marrón.